Cuando canto de alegría Es tu sonrisa y tu amor Porque me nace el poeta Que tengo en el interior Es por eso que pronuncio tu nombre Y te siento en mi pecho muy dentro Porque es canto de puro amor Que yo tengo al ser que yo más quiero Es por eso que pronuncio tu nombre Y te siento en mi pecho muy dentro Porque es canto de puro amor Que yo tengo al ser que yo más quiero Que yo tengo al ser que yo más quiero Yo me imagino contigo Y no hay nada más bonito Yo ya no puedo olvidarte Ni por mucho que lo intento Yo me imagino contigo Y no hay nada más bonito Yo ya no puedo olvidarte Ni por mucho que lo intento Es por eso que pronuncio tu nombre Y te siento en mi pecho muy dentro Porque es canto de puro amor Que yo tengo al ser que yo más quiero Es por eso que pronuncio tu nombre Y te siento en mi pecho muy dentro Porque es canto de puro amor Que yo tengo al ser que yo más quiero